No, con este mercado es lo mismo, lo mismo. Yo ya había trabajado mucho con Wookie y yo quería sumar a alguien, viste, me iba a hacer algo más de trap, viste, no más que pop. Y nada, la gente lo escuché a ese mercado, ya le dio un tema acá. Así que lo mismo, lo contacté y nos juntamos un día y fue muy loco porque el primer día, el día que nos juntamos, me conocimos, hicimos perdón y fue el tema. Ese fue el primer tema, hicimos el primer día, o sea, nosotros teníamos una idea de lo que quería hacer con él, entonces había preparado un beat y nada, él llegó y más o menos tenía una idea de la letra, así que, nada, fue cuestión de sumarse al beat y leímos formas, pero te puedo decir que el 90% del tema salió a esa tarde. Y luego, obviamente, lo lograron un poquito más, pero... Bueno, y en ese momento, nada, la primera vez que trabajábamos juntos, ¿cómo fue cuando empezaste a ver en YouTube que eso que decía, te decía...? Estábamos por una locura porque no estamos acostumbrados a eso, de hecho, el tema este, perdóname, lo subí yo en canal de YouTube, viste. O sea, pasó que ese tema lo hicimos, nos gustaba los dos, pero él no nos daba tan convencidos, viste. Y me dijo como, sacalo vos, la endulada, no sé, hubo lo que año me conviste, va a estar. Y, o sea, el tema está explotado, ¿no? Y le dije, sí, sí, sacalo vos, sacalo vos, y le hicimos una cortada ahí más o menos y lo subimos a mi canal. Que en canal no tenía nada, tipo, tenía un par de bits que había subido. Por una vez, yo era muy logrado, también, cuando encontró esos temas. Así que... Fue muy placero, y ahí empecé a ver cómo crece todo. Y yo tener las estadísticas ahí en el canal, viste, con ver todo, con el crecimiento. Creo que fue muy, muy loco.